La Superestación de hoy Ya con ustedes, para conducir este programa Edita Zavala Estamos de fiesta en directo a través de UTV La imagen metropolitana Manavisión, imagen de Manaví Queremos como siempre recibirles a todos ustedes Que se pongan el sombrerito Porque vamos a celebrar Pero en grande Porque ustedes son nuestros invitados de honor Así que ya saben, yo soy Edita Zavala Y hoy pues vamos a rendirles Pues homenaje Pleitecía con buena música Y lo mejor de todo es que Es talento nacional al máximo nivel Así que muchas, muchas gracias Porque ustedes nos han permitido Celebrar un año más de aniversario En directo Y por supuesto, pues todo este mes Estaremos de fiesta, de celebraciones De homenajes Rindiendo honor a quien honor merece Y en este caso Es nuestro público Que ha hecho posible Esta alegría que nos embarga Esta felicidad Esta comunicación positiva Que siempre les entregamos a todos ustedes En directo Así que les damos la bienvenida Y no estoy sola Estoy muy bien acompañada Con unos muchachos Que están haciendo De la música El plato fuerte Del día a día En su travesía En directo con nosotros Los chicos de Pulso Desde la ciudad de Baños Para todo el Ecuador Nos están acompañando Y pues muestros Se unen a esta celebración A este aniversario En directo Ellos son Pulso Que le hacen cada día más fuerte Y bueno, pues se los presento Aquí estamos con Edwin Y Guido Chicos, bienvenidos ¿Cómo están? Bueno, es un gusto Estamos aquí en fiestas También es un gusto Compartir con ustedes Y que viva en directo ¿No? ¡Bien! Y que viva todo nuestro público Que nos acompaña día a día Y durante toda esta temporada Toda esta travesía Este par de años Pues muchas gracias Por hacernos también Sus consentidos Por ustedes Y para ustedes Estamos aquí Pues y ahora En homenaje Pues con la música de Pulso Que le van a poner Toda la nota fiestera En este En esta entrega Tan especial en directo Mi querido Edwin Edwin Se me confundan los chicos Edwin, ¿cómo estás tú? Bueno, muchas gracias Un gusto estar por acá Estamos de fiesta Como tú dices Y es para nosotros Placentero venir desde La energía del volcán A compartir con ustedes Ese amor caliente Que nos trae el volcán Y por supuesto Y que tanto nos caracteriza ¿No? Claro Y por supuesto Calentar un poquito Este ambiente en directo Que estamos de fiesta ¡Viva los sus planeros! Y eso paseando hace poquito Con todo el equipo de directo Tuvimos la posibilidad De estar en la hermosa Y paradisíaca Ciudad de Baños La hospitalidad de su gente Solamente el sentir Cada uno de esos paisajes Tan maravillosos Y por supuesto Pues vivir y disfrutar Con la música de Pulso Porque estuvimos en una farra Y eso hace también De cuenta Que estén aquí Acompañándonos ahora Eso fue como La complicidad perfecta Sí, perfecto Porque Para nosotros fue un gusto De ustedes haber Regalado un premio grande Que hubo allá En la ciudad de Baños Con un señor de Río Verde Gracias a nuestros amigos De Santa María De Santa María Fuimos nosotros Los testigos directos Y parte de las africiones Exactamente Fue un premio Para una cena Para 50 personas Donde cual Pusimos el granito de arena Como pulso Igualmente estuvieron Todos los directivos De media Santa María Y lo despasamos Pero como hoy De fiesta ¡Viva! Bueno En este curso En este programa Les vamos a contar ¿Quiénes son estos chicos Del pulso? ¿Cómo van surgiendo? ¿Cómo van latiendo? ¿Y cómo entregan a su público Esta propuesta De hacer buena música? ¿Quieren un aperitivo? ¿Quieren un abrebotas? Ustedes van a ser Los encargados De dar la bienvenida A todo nuestro público Con su música ¿Les parece? Muchas gracias Quito Muchas gracias A todas las personas Que nos están escuchando Queremos dar inicio Con música A esta programación Lo que es en directo Algo de un gran grupo Quiteño Que nació acá Y nosotros quisimos Dar a conocer Nuevamente una versión De una canción Esto es ¿A dónde vas? Y que viva en directo Aquí estamos Con ustedes Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón Cuando estés Cuando estés y hay herido De muerte Sin grave razón Una lección de amor Es que necesita Comprender Pues puede ser Muy tarde otra vez Cuando puedes caer ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que renuncias a sufrir Rechaza los problemas Como un pecho a la lluvia ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No puedes escapar Drogarse es desarmarse Ante esta guerra De locos Al viejo amigo se le pudió La ganó la gana de vivir Su historia fue un ejemplo modelo Para todo infeliz Un hombre Un hombre es más que una lágrima En un lago de dolor Es alguien Para hacer libertad De su cárcel ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que renuncias a sufrir Rechaza los problemas Como un techo a la lluvia ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No puedes escapar Drogarse es desarmarse Ante esta guerra De locos Y la rutina sigue las consecuencias De nacer El hijo de un mal padre Y no hay nada Casi nada que hacer Tal vez un día Encuentres un par de puertas Por abrir ¿De dónde? Solo una te enseñará ¿A dónde vas a ir? No puedes escapar ¡A notar! ¡A notar! ¡A notar! ¡A notar! ¡A notar! Y no hay nada Con el animal ¡A notar! ¡A notar! Gracias.